Bienvenidos una vez más amigos de TV Diario a este su programa, el mejor magazine informativo del departamento del Tolima, bienvenida Wendy. Bienvenida Ángela y bienvenidos a todos los que nos están viendo a esta hora de la tarde, que delicia estar nuevamente acompañándolos a todos ustedes, aquí cargados de información, de notas, felices porque en las redes sociales nos siguen bastante. Claro que sí, a partir de este momento ustedes se pueden conectar en la fanpage en TV Diario Magazine y en Twitter, arroba TV Diario, raya al piso y vagué. Bueno Angelita y todos nuestros queridos televidentes, hoy estamos originando desde un café que nos fascina a nosotras. Del mejor café, del café planadas para el mundo como lo es Café Monte Blanco ubicado en la carrera tercera número 263, aquí en pleno centro de la ciudad de Ibai. Aparte tenemos una muy buena panorámica porque tenemos la Plaza Bolívar, tenemos la Catedral, también tenemos la Alcaldía. Es un lugar muy acogedor que precisamente siempre recomendamos aquí en Inversiones TV Diario. Y bien Wendy y televidentes, iniciamos con información aquí en este mes de octubre porque ya va corriendo este mes nuevamente. Y qué mejor que iniciamos octubre con las elecciones del plebiscito y obviamente aquí en el departamento del Tolima dio mucho de qué hablar porque fue la máxima votación en el no. Pero sorprendido, realmente yo quedé sorprendida con esta votación. Llegó un momento donde él sí iba ganando y se disparó el no. Precisamente, aunque fue muy mínima la diferencia totalmente de la votación general, pues precisamente los políticos de nuestra región se pronunciaron frente a este tema. Exactamente y tenemos a Pierre García hablando del no y lo que pasó. Y el diputado Milton Restrepo, quien también hace parte de la bancada uribista precisamente y está dando su opinión, su posición aquí en el departamento del Tolima. Así que veamos la nota. Como los que apoyaron el sí, dejamos un mensaje claro y es que los colombianos queremos la paz. Lo que no estábamos de acuerdo era con la forma en la que se estaba negociando entre el gobierno nacional y las FARC. Así que iniciaremos desde el Centro Democrático con el respaldo de todos los dirigentes departamentales que nos han apoyado. El diputado Milton Restrepo, Pierre García, representante de la Cámara, Emanuel Arango, Bequenbauer Ortega, Hasbleide y Morales, la concejal. Un sinnúmero de dirigentes, de amigos y de simpatizantes vamos a recorrer el Tolima abriendo el diálogo sobre lo que deberá ser la paz de Colombia. Un diálogo concertado, constructivo con la ciudadanía para que le hagamos propuestas a la opinión pública, propuestas al gobierno de lo que debe ser una discusión de paz y por supuesto avanzar desde el Congreso de la República en hacer las reformas necesarias para que desde el estamento legislativo se puedan hacer leyes que le sirvan al colombiano de evitar esa reforma tributaria. Y una discusión muy importante y es que las FARC sepan que Colombia quiere seguir negociando, que Colombia quiere la salida negociada al conflicto, pero con unas condiciones y unas garantías distintas y eso es lo que tenemos que hacer en los próximos meses. ¿Qué puntos se deben reorientar? Yo creo que casi todos los acuerdos, todos los acuerdos. Hay que hablar en tema de la impunidad que generaban las 297 bocas, el tema de la reparación de las víctimas. A hoy estamos esperando, se había pronunciado la FARC de que hoy entregaba el listado de los activos, de los dineros productos del secuestro y del narcotráfico. ¿Dónde están? No podemos permitir que el narcotráfico se vuelva un delito político, no podemos acabar con la extradición. ¿Dónde están los niños reclutados de manera ilegal? Que comiencen a volverlos secuestrados. Acá la FARC tiene que entender que para que Colombia les crea hay que generar confianza y la confianza son con hechos y los hechos es comenzar a cumplirle a Colombia. No más acuerdos a escondidas como se hicieron entre las FARC y Santos de espalda a todos los colombianos. Colombia dijo no a los acuerdos, sí a la paz. Y aquí tiene que abrirse un diálogo con todos los sectores, no solo los del sí, amigos del gobierno, sino los del no. Al exprocurador Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, el expresidente Andrés Pastrana, Jaime Castro, este gran líder que fue Álvaro Uribe que ayudó desde la resistencia civil a gestar este gran resultado de defender a Colombia, el Tolima y las familias de la entrega del país a las FARC. Y continuando con toda la buena información, recuerde que también estamos a nombre de la finca agroturística del Palmar, ubicada en el kilómetro 22 vía Alvarado, un lugar único, diferente y exclusivo que recomendamos aquí en Inversiones TV Diario. Y antes de dar paso también a este proceso de noticias, queremos felicitar a nuestra compañera Wendy que estuvo de cumpleaños al inicio de este mes y desearle de parte de todo el equipo de TV Diario muchas bendiciones, muchas felicidades y que continúes muchos, muchos años más aquí con nosotros celebrando cumpleaños. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a esta familia tan maravillosa en la cual estoy aprendiendo cada día y de cada uno aprendo muchísimo, un beso para cada uno especial. No, te cuento Wendy que para mí ha sido un gusto total compartir micrófono, compartir presentación aquí ante ti a una niña muy profesional, muy juiciosa y muy ansiosa precisamente en todo el proceso del periodismo. Sí, es algo complicadito pero ahí vamos aprendiendo y vamos creciendo cada día. Bueno y seguimos ahora en la ciudad de Ibagué, la situación del hospital San Francisco, la salud en nuestra ciudad sigue agonizando. Es una problemática bastante grande, hemos escuchado en marchas, también tenemos a la presidenta Nelsi Gómez quien nos habla sobre esta situación y también a algunos concejales y los proyectos. Ella es la presidenta de Antoc, precisamente esta asociación que ha venido defendiendo los derechos y los deberes para que ese nuevo proyecto que ha presentado el alcalde del municipio de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, sea viable, pero viable digamos a favor de los derechos de la salud. Y eso es lo importante, yo creo que la mayoría de ibaguereños están afiliados a esta EPS y de un momento a otro que se una con otra, es algo complicado, los ibaguereños no lo han aceptado. Este centro hospitalario es el centro de los ibaguereños, es donde se asume precisamente gran parte de las personas y de los ciudadanos que pertenecen al CISBENER y a algunas EPS y que reciben toda la atención médica. Así que veamos la nota de este proceso que se viene adelantando con Inversiones Cebedario. Estamos rechazando la política pública en cabeza del alcalde, donde presenta un proyecto a los concejales de liquidar al Hospital San Francisco. Y hacer un despido masivo de más de casi 270 trabajadores, quedarían sin trabajo y ahí depende 4 o 5 personas de cada trabajador. Y nosotros en las condiciones no aceptamos, porque todo hospital produce, lo que nos tienen bloqueados, la situación financiera de las instituciones son las EPS. Más de 4.800 millones a deuda, las EPS al Hospital San Francisco. Con eso se podía sostener el hospital, pero como siempre buscan lesionar los intereses de la gente de más bajo nivel, como en el caso de nosotros los asistenciales y operarios, busca solucionar soluciones facilistas para acomodarse al mercado y a la política nacional, que es la famosa MIA, seguir entregando las redes hospitalarias a la empresa privada y fortalecer las EPS para que sigan haciendo el negocio a costa del trabajo, de la unidad de los trabajadores y a costa de la comida de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del Hospital San Francisco. En esas condiciones no. Nosotros hicimos hace más de 15 años una propuesta donde solicitábamos que se hiciera la unificación de las dos instituciones y que premiábamos, pero sin pérdidas laborales, sin despido masivo de los trabajadores, pero sin disminuir salarios tampoco. Porque no es justo, porque no son los trabajadores quienes manejan las instituciones ni las políticas de este país. Es el gobierno nacional encabeza el Ministerio de Salud, Superintendencia, los alcaldes y gobernadores y consejos y de asamblea departamentales quien plantea una política a nivel de cada región y por lo tanto no es a base del hambre y las necesidades y del trabajo de un grupo de trabajadores que se puede solucionar la situación del Hospital San Francisco. ¿Cuál es el papel que han hecho las juntas directivas de estas instituciones para recuperar esa cartera? ¿Cuál es el papel que ha hecho el presidente que es el alcalde de las dos juntas directivas de las dos instituciones para recobrar la cartera de las EPS que a deudan y que hasta la fecha hemos seguido en un círculo vicioso que llevamos más de 10 años con el mismo problema cuando no es San Francisco, es JUSIC, Lérida, Purificación y todos los demás hospitales? Y no vemos salidas por parte del gobierno nacional ni vemos salidas por parte del gobierno municipal en este caso. Bueno Wendy, ¿qué es lo que más te gusta de venir aquí a Café Monteblanco? Uy, capuchino. Cuando te dicen Monteblanco, ¿te imaginas un capuchino? Capuchino. Bueno, eso es lo que vamos a tomar más adelante. A mí la cerezada, la limonada cerezada y la torta de chocolate, una torta espectacular. La cerezada también es rica y acá hacen también una limonada al gusto de todos. De limonada aquí a nuestro compañero Gustavito le gusta de limonada. A todos nos encanta de venir a disfrutar precisamente de este lugar y qué mejor que darle paso a nuestro director Jesús Celia Cervonilla con reflexión. Queridos televidentes de TVD, bienvenidos a la nota de reflexión para el día de hoy. Desde un escenario natural, único, diferente y espectacular. Aprende a descansar la mente. Una mente cansada altera el pensamiento. Proporciona descanso a la mente con ejercicio de higiene mental para pensar todos los días con mayor claridad y fuerza. El cerebro es la fuerza creadora más grande de la Tierra. Proporciona descanso a tu cerebro y podrás pensar todos los días con mayor claridad y gozo. Recuerden televidentes que editamos conferencias gratis los jueves de 7 a 8 pm en el Hotel Lucintania. Son ustedes bienvenidos. Y recuerden que todos los jueves de 7 a 8 de la noche la invitación es para que participen de las conferencias de superación personal que se realizan en el Hotel Lucintania. Todos los jueves de 7 a 8 de la noche, totalmente gratis, invita a TV Diario. Igual queremos invitarlos a todos ustedes para que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como TV Diario Magazine y en Twitter como arroba TV Diario, guión bajo y vagué totalmente invitados. Ahora vamos a una pausa comercial y ya regresamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El aire, el agua, el bosque y la tierra Porque preservar el medio ambiente Es conservar la vida entera Bienvenidos a la finca agroturística El Palmar, kilómetro 22, vía Ibagué Alvarado Un lugar único, diferente y espectacular Su casa en el campo Números de contacto al 315-343-6496 Monsa Tours Colombia El placer de viajar por Colombia Te lleva a Santa Marta y La Guajira Cinco días, cuatro noches Incluye cinco desayunos, cinco almuerzos y cuatro cenas Acomodación múltiple Confortable bus de turismo Salida 28 de octubre Desde la 37 con quinta A las 2 de la tarde Contactos al 310-322-5526 312-350-6204 Monsa Tours Colombia El placer de viajar por Colombia ABC Ortodoncia Universidad Nacional Controles desde 39 mil pesos Carrera quinta, número 3976, cuarto piso Números de contacto al 276-1813 ABC Ortodoncia Universidad Nacional En la sonrisa de tu boca En la sonrisa que provoca ABC Ortodoncia Universidad Nacional Los animales de la fauna silvestre No se sienten bien en tu casa No existen permisos para la tenencia y comercialización de estos animales Denuncie la tenencia de animales silvestres Tú haces parte de la solución Cortolima es centro de recepción y rehabilitación de la fauna silvestre Porque preservar el medio ambiente Es conservar la vida entera ¡Feliz cumpleaños Mercacentro! ¡Celebremos juntos estos 25 años! ¡Sortearemos una espectacular camioneta cero kilómetros! ¡Dos automóviles nuevecitos! ¡500 mercados de 200 mil pesos cada uno! ¡25 premios de un millón de pesos! ¡Y miles, miles de premios instantáneos! ¡Ven y aprovecha nuestras ofertas, promociones y descuentos! ¡Sorteo 8 de octubre! ¡Supermercados Mercacentro! ¡25 años siendo el centro de la economía! ¡Gracias a todos nuestros clientes! Y la invitación para todos ustedes todos los fines de semana Es para que vayan a la finca agroturística El Palmar Ubicada en el kilómetro 22 vía Alvarado Una finca apenas para la familia, amigos Para ir a comer algo delicioso Y disfrutar de buena música Pueden hacer sus reservas al 279-3434 279-3434 Y yo les quiero hacer también una invitación Porque durante este mes de octubre Hay unos super descuentos En colchones Guinness Descuentos hasta del 50 El 30 El 35 y el 25% En el local de la carrera Quinta, número 1450 Hasta el 31 de agosto Así que ustedes pueden adquirir toda la información En este lugar Si quieren estrenar, colchón Y dormir más cómodo Y dormir más cómodo Duerme uno cómodo Cambio uno de colchón Apenas para este mes de octubre Claro que sí Ahora damos paso a la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima Con todas sus acciones verdes Hola, ¿qué tal? Hoy el saludo ambiental es para contarles Que Cortolima negó una licencia ambiental Para el uso del agua del río Atá En el municipio de Planadas Hoy, 18 meses después Los planaduros agradecen esta decisión De la autoridad ambiental El 5 de marzo de 2015 Cortolima negó la licencia ambiental Solicitada por Cinetic Para la ejecución del proyecto Hidroplanadas El cual pretendía utilizar las aguas del río Atá Porque pues lo van a canalizar Y pues ahí de pronto Nos vamos a ver afectados Con el recurso natural Y 18 meses después Se consultó con los planaduros Sobre la consecuencia De esta trascendental decisión Tomada por Cortolima Yo creo que es la mejor decisión Que pudo tomar el pueblo planaduno Dicen que esas bonanzas Son pasajeras Y prefirieron conservar Sus recursos naturales Que simplemente venga gente Que nada que ver Con nuestro municipio Y vengan a explotar Nuestros recursos naturales Bien campantes Y vengan a acabar Con nuestro río Y con nuestras cosas Simplemente para que ellos Generen economía No, eso es un absurdo Nosotros no podemos permitir eso Aseguran no arrepentirse De oponerse A este tipo de proyectos Por el contrario Levantan su voz de respaldo Y apoyo A los municipios Que viven una situación parecida Y aquí estamos Para decir No A las hidroeléctricas No A la megaminas Porque De igual Eso nos afecta muchísimo Y recuerden Que el mejor café De planadas Para el mundo Lo pueden encontrar Aquí en Café Monte Blanco Ubicado en la carrera Tercera Número 263 En pleno centro De la ciudad de Ibagué Con una vista Espectacular Eso sí es verdad Aquí tenemos La Plaza de Bolívar Tenemos la Catedral La Alcaldía Y el paso Para llegar a cualquier parte De la ciudad Y a todos los que nos gusta Viajar Conocer Y recorrer Que mejor que hacerlo Aquí con Travesías Turísticas Con nuestro director Jesús Eliezer Bonilla Vamos a ver el informe Travesías Turísticas Las cámaras de Travesías Turísticas Continúan recorriendo Los diferentes destinos De nuestro país Hoy nos encontramos En la finca Agro Turística El Palmar Kilómetro 22 Ibagué Alvarado Margen derecha Aquí podemos encontrar Muchas formas De recreación Para ustedes Televidentes Que quieren disfrutar Un día diferente Aquí encontramos Sendero Ecológico Música En el rinconcito De antaño Río Cabañas Piscina Una exquisita gastronomía Y además Tenemos zona de camping Así que los invitamos A ustedes Que visiten La finca Agro Turística El Palmar Kilómetro 22 En la ruta Ibagué Alvarado Los contactos Al 279 34 34 Al 315 343 6496 Y acompañen En esta Travesía Turística Ay Si la guabina Tu se cantar De mi Tolima Del Tolima Soy Del Tolima Soy Soy Tolinense Soy 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 Del Tolima Soy Soy Tolimense Pues a este maravilloso sitio Que pues queda Al norte del Tolima Lo que conduce Lo que es la vía Ibagué Alvarado En el kilómetro 22 Lo que es Finca Agro Turística El Palmar Un lugar muy natural Muy ecológico Para venir Pues a compartir En familia Para venir un fin de semana Pues a desconectarse Un poco De lo que es la monotonía Lo que es la parte Del estrés Lo que es la contaminación De la ciudad Como tal Venir a un lugar Donde vamos a estar rodeados De pues animales silvestres Vamos a estar rodeados También de todo lo que es El oxígeno Un ambiente 100% natural Y pues la invitación Para que todos ustedes Nos puedan visitar Los fines de semana Días festivos Y también pues ya tenemos Servicio entre semana Por si de pronto Quieren visitarnos Nuestros horarios de atención Son de 9 de la mañana A 5 de la tarde Para que puedan venir Y compartir con nosotros En este maravilloso lugar Los planes Pues tenemos planes Turísticos Donde ustedes pueden venir Y visitarnos Tenemos un plan Que es Plan Pasadía Que es venir a pasar Un día de campo Con nosotros Que pueden venir A disfrutar De lo que es Una caminata ecológica Con la parte recreativa Lo que es la guianza La explicación De lo que es Parte ecológica Y mitológica De este maravilloso sendero Que tenemos Para que ustedes puedan conocer Compartir también Con lo que es La música de cuerda Música típica A cargo de nuestro Dueto del Palmar Conocer también De lo que es El servicio del Río Alvarado Sus charcos Hay un espacio Recreativo también Pues para los que quieran De pronto hacer deporte En medio del agua Lo podemos también disfrutar Y también pues Venir a disfrutar Un rato Ya después De la caminata De la piscina natural Que también es una De las atracciones Que tenemos para ustedes Y obviamente El almuerzo especial Donde pues Hay diferentes opciones Que ustedes pueden tomar Como lo que son Carnes a la brasa Tenemos la mojarra Tenemos también El delicioso Sancocho campesino Que es hecho en leña Por si ustedes De pronto Quieren escoger Una de esas opciones Pues están dentro Del menú Que ustedes pueden escoger Ya no canta el gallo viejo Como cantaba primero Ya no canta el gallo viejo Como cantaba primero Porque ha venido otro gallo A cantar al gallinero Porque ha venido otro gallo A cantar al gallinero Soy tolimense, soy tolimense Soy del Tolima Es espacios adecuados Como zona de hamacas Para que todos puedan descansar Estar cómodamente Dormir su siestica Para todos los que les da El sueñito después Del almuerzo Y remataremos siempre Como es catalogado aquí En este maravilloso lugar Que por supuesto Es su casa en el campo Con un delicioso café Con panelita Bien caliente Para todos los que les encanta Degustar un cafecito En las horas de la tarde Después de dormir Genial Listo También tenemos otro plan Que es la parte en cabañas Alojamiento Ustedes pueden venir Y compartir con nosotros En la parte Lo que es el alojamiento Donde pueden disfrutar De dos días Una noche Un plan completo Donde va alimentación incluida Y pues pueden estar disfrutando De este lugar Por más de 36 horas Venir Y pues les recomendamos siempre Pues hacer previa reserva Para que puedan estar Pues seguro Lo que es el espacio De alojamiento Ya que solamente Contamos con cuatro cabañas También está el otro servicio Que es el plan de camping Por si de pronto Quieren venir Estar en un ambiente Muy campestre Estar a la interperie También tenemos Un espacio adecuado Donde contamos Con el espacio De los sanitarios Las duchas Un salón múltiple Donde pueden compartir En familia En las horas de la noche Se hace plan recreativo Que es una fogata campesina También dirigida Por uno de los recreadores De la finca Durante las horas de la noche Y pues Esos como tal Los planes que tenemos Para ofrecerles A todos ustedes Para todas las personas Que nos están viendo Por este medio La cordial invitación Por supuesto Para que puedan venir Disfrutar Conocer Lo que es Lo representativo Del norte del Tolima Lo que es agroecológico Y pues finca agroturística El palmar Es una evolución Tolima Soy, 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 soy tolimense No eres alta, no eres baja Ni tampoco delgadita No eres alta, no eres baja Ni tampoco delgadita Y así en mis brazos queda Muy bien acomodadita Y así en mis brazos queda Muy bien acomodadita Si mi linda, si mi lama Yo te doy mi corazón Para que juegues con él Para cuando yo me muera Él Te está acordando de él Soy, soy, soy del Tolima Soy, soy, soy tolimense Y bien amables televidentes De TV Diario Y Travesías Turísticas Hemos culminado por el día de hoy Esta travesía Desde la finca agroturística El palmar Un cordial saludo Para la señora María Inés Campos Y todo su equipo de trabajo Que hizo posible Esta importante Transmisión de este bello lugar Recuerden que la dirección Es kilómetro 22 Vía Ibagué Alvarado Margen derecha Y los invito a ustedes Televidentes Que visiten la finca El palmar Los contactos Al 279-3434 Al 315-343-6496 O hasta el 20-808-5666 Travesías Turísticas Bueno Y como dicen por ahí No hay nada como uno Levantarse por las mañanas Cómodo Descansado Y teniendo un muy buen colchón Pues la nota que tenemos A continuación Se trata sobre eso Unos descuenticos Que están por ahí Volando en este mes de octubre Si usted este mes Quiere renovar Ese viejo colchón Pues que mejor que hacerlo Con colchones guines Que aquí precisamente Tenemos al gerente A Juan de la Cruz Perdomo Que nace esa invitación Y una nueva sede Que precisamente Abrió aquí en la ciudad De Ibagué A precios de bodega Así que vamos con el informe Vamos con la nota A ver si nos animamos Y compramos un colchón Este mes Gran venta de bodega De colchones guines Con el 25, 35 y 50% de descuento Local de la 14 con Quinta Te esperamos Quines es una empresa regional La primera empresa regional De colchones con tecnología moderna Que ha puesto al servicio Colchones de excelente calidad A los precios más justos del mercado Como en este local Donde hoy nos encontramos En la carrera quinta Número 1470 Lo entregaremos el fin de mes Estamos lanzando Una promoción De remate De toda la tienda Con descuentos especialísimos Hasta el 40% En la gama más alta Y desde el 25% En la gama económica Colchones Que hoy valen Un millón de pesos Van a llevártelo En 600 mil pesos Esto es una promoción especial Los colchones Que hayan en inventario En la tienda Es hora de cambiar su colchón Con la gran promoción De colchones guines Del 10 al 31 de octubre Te esperamos En la carrera quinta Con calle 14 Perdón En la carrera quinta Con calle 14 esquina Y lanzaremos La colección 2017 Allí en ese nuevo punto La colección 2017 Que viene con nuevos colchones Y nueva tecnología Se está lanzando Se está lanzando el día Primero de noviembre Y recuerden que todos los jueves De 7 a 8 de la noche La invitación es para que participen De las conferencias De superación personal Que se realizan En el Hotel Lusitania Todos los jueves De 7 a 8 de la noche Totalmente gratis La invitación total Los fines de semana Para que se acerquen A la finca agroturística El Palmar Ubicada en kilómetro 22 Vía Alvarado Para que lleguen Coman Descansen Disfruten Aprovechen De ese paisaje natural Como nos gusta A todos nosotros Pueden hacer Sus reservas Al 279 34 34 Ahora vamos A una pausa comercial Y ya regresamos Monsa Tours Colombia El placer de viajar Por Colombia Te lleva a Santa Marta Y La Guajira 5 días 4 noches Incluye 5 desayunos 5 almuerzos Y 4 cenas Acomodación Múltiple Confortable Bus de turismo Salida 28 de octubre Desde la 37 con quinta A las 2 de la tarde Contactos Al 310 322 55 26 312 350 6204 Monsa Tours Colombia El placer de viajar Por Colombia Con nuestros desafíos En el bosque Encantado Demuestra la destreza Las habilidades Y el equilibrio En contacto Con la naturaleza Finca agroturística El Palmar Su casa en el campo Números de contacto Al 320 808 56 66 Cortolima Como autoridad ambiental Promueve la defensa Y mejoramiento De los recursos naturales Con el fin De evitar abusos Que puedan romper El equilibrio De nuestro medio ambiente Nuestro compromiso Es hacer cumplir La normatividad legal Para la conservación De los animales El aire El agua El bosque Y la tierra Monsa Tours Colombia El placer de viajar Por Colombia Te lleva a Santa Marta Y La Guajira Cinco días Cuatro noches Incluye Cinco desayunos Cinco almuerzos Y cuatro cenas Acomodación Múltiple Confortable Bus de turismo Salida 28 de octubre Desde la 37 con quinta A las 2 de la tarde Contactos Al 310-322-5526 312-350-6204 Monsa Tours Colombia El placer de viajar Por Colombia ABC Ortodoncia Universidad Nacional Diseño de sonrisa Desde un millón Quinientos mil pesos Carrera Quinta Número 30B25 Números de contacto Al 276-1700 Abrese Ortodoncia Universidad Nacional En la sonrisa de tu boca En la sonrisa que provoca ABC Ortodoncia Universidad Nacional Feliz cumpleaños Mercacentro Celebremos juntos estos 25 años Sortearemos Una espectacular camioneta Cero kilómetros Dos automóviles nuevecitos 500 mercados de 200 mil pesos cada uno 25 premios de un millón de pesos Y miles, miles de premios instantáneos Ven y aprovecha nuestras ofertas, promociones y descuentos Sorteo 8 de octubre Supermercados Mercacentro 25 años siendo el centro de la economía Gracias a todos nuestros clientes Y los invitamos para que continúen conectadísimos en las redes sociales Para que no se omitan detalles de este proceso de grabación Porque siempre nos divertimos bastante, ¿verdad Wendy? Sobre todo con la torta de chocolate Claro que sí Pueden seguirnos a través de la fanpage como TV Diario Magazine Y en Twitter como arroba TV Diario guión bajo Ibagué Y ahora continúen con más información Bueno, seguimos con una nota que nosotros tuvimos hace unos días Que fue Ibagué en Flor, acá tenemos a Edgar Barón Dándonos el balance de esta información Él es el director de Corcultura precisamente al gran evento que se realizó aquí en la capital tolimense Y fue la décima primera versión del Encuentro Nacional de Poesía y Narrativa Y la primera vez que se hace en la ciudad de Ibagué, como lo es la Feria del Libro Él nos da un balance y cómo se desarrolló esta feria aquí en la ciudad de Ibagué Así que veamos la nota La CIDUS, la Corporación de Organizaciones Culturales del Tolima Corcultura Por la gran recepción que este año ha tenido el décimo primer Encuentro Nacional de Poesía y Narrativa Ibagué en Flor, dado la gran participación ciudadana a nuestros diferentes eventos Dado la gran afluencia de público a la primera feria del libro Ciudad de Ibagué Desarrollada acá en la plazoleta de Ariochandía Igualmente la participación numerosa y de calidad de todos los escritores En el concurso literario departamental, que vale la pena decir que en su sexta versión No solamente se eleva, como digo, el nivel literario de quienes participan Sino evidencia también la alta receptividad que tiene cada vez más nuestro concurso Incluso hay que reportar que no solamente la convocatoria asistieron escritores del departamento del Tolima Sino que nos llegaron trabajos de diferentes departamentos del país, incluso a nivel internacional Vamos a decidir seguramente qué hacer con estas nuevas categorías La cantidad de público por la feria del libro se puede estimar en unas 2.000 personas diarias La cantidad de personas que ven el paseo poético es muy numeroso Vemos a los padres de familia, incluso con sus hijos, haciendo el recorrido del paseo poético por la carrera tercera Y las instituciones educativas vincularon en un alto porcentaje su comunidad educativa en pleno En las jornadas que nuestros literatos fueron a hacer en ellas Bueno y no hay nada más rico que pasear, viajar, conocer los sitios turísticos de acá de nuestro país Delicioso Y como siempre nosotros les damos los mejores recomendados para mejores agencias Porque no se puede viajar con cualquier agencia En muchas situaciones que se han registrado y qué mejor que hacerlo con Monza Tours Nuestra agencia de viajes que está preparada y lista para todos los que deseen llamar Y deseen estar o hacer contactos con ellos para poder ir a algún lugar de Colombia Un saludo especial para todos ustedes los televidentes de TV Diario Y me encuentro precisamente con unos artistas que vienen precisamente visitándonos en la capital musical de Colombia Les hablo nada más, nada menos que de Sebastián Polo y Jorge Molina ¿Cómo están? Hombre, me tienen enamorado Estrenándose en algo sencillo Y hombre, para mí es un gusto tenerlo en las cámaras de TV Diario Bienvenido a la capital musical de Colombia Me tiene enamorado, Sebastián Bienvenido a TV Diario Bueno, primero que todo un cordial saludo a todos los televidentes Muy orgulloso de este gran tema Me tiene enamorado Y también muy contento de estar acá en Ibagué Gracias a toda la audiencia que nos ha acogido muy bien Y pues los invitamos a que escuchen Me tiene enamorado Una gran canción que por supuesto tiene un tono enamoradizo Un tono que nos conquista ¿Qué le podemos decir, Jorge, respecto a este tono tan especial? Tan romántico y tan pegajosito Que toca mencionarlo acá en los televidentes Bueno, primero que todo un agradecimiento aquí a Ibagué Por la acogida, a todos los televidentes La verdad, muchas gracias Pues, ¿qué les puedo decir? Que escuchen Me tiene enamorado Porque es una canción que enamora, la verdad Exacto Que les gusta a la gente, que la dediquen Para que se la gocen y la disfruten Muy bien, Jorge y Sebastián ¿De dónde nace esta nueva idea? ¿De dónde nace el boom? Por el género vallenato Por la música así de acordeón Que nos encanta Y por supuesto nos llega el alma Bueno, Sebastián Polo incursiona muy temprano A la edad de 7 años en la música vallenata Pero como percusionista Tocando caja y guayaraca A los 11, 12 años Me dan la oportunidad en una agrupación vallenata De cantar una sola canción Sin saber de que Sebastián Polo lo hacía muy bien Tuvo una gran acogida del público Y desde ahí he venido cosechando éxitos Y cantando junto a los grandes Tales como Poncho Zuleta Martín Elías Tuve también la oportunidad de cantar con Diomedes Díaz Y para mí ha sido, digamos que Ese ejemplo a seguir musicalmente En la música de acordeón Muy bien, Jorge Coméntame por tu parte ¿De dónde nace? ¿A qué edad inicias? Tocando un instrumento tan grande y tan valioso Como lo es el acordeón Pues primero que todo Yo soy de Guaduas, Cundinamarca Una tierra sabrosa para vivir Sabrosa Mi carrera musical empieza desde muy pequeño Yo interpretaba instrumentos Timbales Lo que era instrumento de percusión Timbales Congas Ya después el gusto por la música vallenata Pues siempre me han inculcado a mí la música vallenata Y siempre me ha gustado la música vallenata El vallenato se ha extendido por Por todo Colombia Y la verdad empecé a tocar acordeón Como a los 11 años Y aprendí solo Ya después mi papá estuvo Patrocinándome Porque la verdad tenía un apoyo muy grande De mi familia Ya me fui para el Turcojil Estuve estudiando en Valledupar Estuve en el Turcojil Estuve un año Que le aprendí mucho al maestro del Turcojil Le envío un saludo Y ahí he cosechado mi carrera Y ahorita con la unión con Sebas Que la verdad es un hermano para mí también Un apoyo también incondicional Dos grandes artistas por supuesto Que se unen a darlo todo En el género vallenato Que es ese género vallenato Entonces que le podemos complementar Que le podemos agregar a los televidentes Para que queden conectados Para que les guste Les encante esta gran música Y más que todo Como profundizas Como entras con esta letra Con esta canción Es de la autoridad de De Julio de la Osa De Julio de la Osa Si claro Esta canción es de la autoridad De Julio de la Osa Ya al muchacho La han grabado Muchas personalidades Tales como Twister Choro Díaz Alex Martínez Y pues recomienda Ahí encima esta canción Yo creo que el muchacho Cuando compuse esta canción Como dice la letra Estaba enamorado completamente Entonces Es súper dedicable esta canción Muy bonito Por una parte Jorge Me tienes enamorado Estás enamorado O una rosita en bajo Algo así Estoy comprometido Y si estoy enamorado Está enamorado ¿Estás enamorado Sebastián? Claro que sí Si no lo digo Me mata Estoy enamorado completamente Lastimosamente Lastimosamente yo también Es de una mujer muy especial Se llama Lucía Se lo digo ahí Que ella está súper conectadita Viéndonos Y bueno No se diga más ¿Qué suena compadre? Para todos los evidentes De TV Diario Me tienes enamorado Ayer me conocí Con la mujer perfecta Yo le gusté Lo pude ver Se le notaba legua Cuando me le acerqué Y bailé con ella Se sonrojó Yo la besé Quiero volver a verla Me tiene enamorado 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 Y yo sé que le gustó Yo lo sé Yo lo sé Que le gustó Me tiene enamorado 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 Y yo sé que le gustó Yo lo sé Mi amor Que te gustó Yo lo sé Yo lo sé Vaya Y qué mejor Que apoyar Todos esos procesos ambientales Que se realizan En nuestro departamento Y aquí damos paso A Acciones Verdes Con la Corporación Autónoma Regional del Tolima Cortolima Por estos días La ciudad de Ibagué Se ve adornada Con la fluorescencia De su árbol Insinia Como es el Ocobo A continuación Queremos mostrarles Algunas imágenes hermosas De este activo ambiental Bueno el Ocobo Llamado como Flor morado En el Tolima Llamado como el Roble En otras regiones Como en Antioquia Nombre científico Tabebuya Rocea Podemos ver En su máxima expresión De fluorescencia En los meses De febrero a marzo Igualmente Lo podemos ver Florecido En los meses De agosto a octubre Es la única ciudad Que tiene tantos socobos Nos vestimos De rosado De morado De amarillo De blanco Cada año Para esta temporada Es una especie Que por su gran porte Por su gran altura Por su gran capacidad En su fuste No resistiría Establecerse En andenes O en zonas De separadores Angostos Lo que se recomienda Parques Áreas amplias Y separadores Que superen Los dos a tres metros De amplitud Un orgullo Y una emoción Muy linda Al ver La ciudad Iba Que es así La plaza Bolívar Por donde se va Lleve a un ocobo Ese rosado Es algo muy inspirador Muy bonito Bueno El ocobo Es una especie De maderable Pero a su vez También tiene una función También ornamental Su madera es muy valiosa Y se ha tratado De introducir En los programas De reforestación Protectora Productora Es una belleza única Aquí cuando uno Está tan acostumbrado A verlos No se da cuenta Lo bello Que se ve Iba Que cuando están Florecidos Y cuando los ojos O cobos Están florecidos Y entramos A esa sección De reflexión Con Orlandín Y esos consejos Que nos da Nuestro buen amigo Aquí en Inversiones TV Diario Muy buenas Muy buenas Amigos de TV Diario Les habla Su amigo Del aire Sacerdote Nóstico Landini Mis amigos Papel Apil Listo Para todo Para que ustedes Recuerden Que luna Estamos Cuando podemos Purgarnos Cuando podemos Casarnos Enamorarnos Uno tiene que Programar todo Persona que no Programe nada Persona que termina Loca Uno tiene que Programar todo Una persona Indisciplinada No consigue Si no problema Una persona Que sea impuntual No consigue Si no pobreza Una persona Que se queje De todo No consigue Si no inconvenientes Y problemas Yo nunca he visto Una persona impuntual Que jambrosa Que consiga plata Los que se quejan Y se quejan Más que un marrano Alzado Eso no consiguen Sino problemas Dificultada Mala imagen Mala fama Te espiras con eso Estamos en creciente Mis amigos Te le dientes Estamos en una época Buena Buena Para abrir negocios Comprar moto Comprar cicla Eso va hasta El 16 de este mes Que es luna llena Buenísimo Todos estos días Al 16 de este mes Buenísimo Lo amo Los que se casaron El sábado pasado Bien Y los que se van a casar El sábado próximo Excelentemente bien Mis amigos Te le dientes Así que pilas con ello Un consejito Un consejito de hierbitas Para gente que sufre de asma Que sufre de mucha gripa Mis amigos Para la gente que sufre de migraña Las flores de tilo Infusiones de flores de tilo Para los que sufren de asma Los que sufren de asma Pues tienen que Mis amigos televidentes Dejar todo lo que sea frío Todas las cosas heladas Tienen prohibido Para los que sufren de asma Así que flores de tilo Voy a hacer gárgara de ello Y tomársela Mis amigos oyentes Y leer el salmo 41 Para los que sufren de asma Los que sufren de migraña Tomárselo en ayunas Que sufren de migraña En ayunas Y antes de acostarse Siempre con el estómago Descupado Para la migraña Y para los que sufren De mucha gripa No se los olviden Mis amigos televidentes Que estamos dictando Conferencias De espiritualidad Del despertar de la conciencia De una rebelión Contra nosotros mismos Esas fallas Que tenemos de nuestros egos Conferencias gnósticas De ocultismo De la luna De astronomía De astrología Las estamos dictando Todos los jueves A las 7 de la noche En el hotel de Citania En la carrera segunda Entre 15 y 16 Amigos televidentes No se les olvide también Que el menguante Comienza el 17 de este mes El 17 Desde el 17 Al 30 de este mes Es menguante Entre el 17 y el 30 Es para purgarnos Para separarnos Porque ahora Que estamos en creciente Bueno para unirnos Vamos a una persona Que quede en embarazo En estos días Hasta el 16 Ese hijo va a ser estudioso Ese hijo va a ser excelente Si de pronto Si de pronto Se mete al vicio Se sale ligero Escucha Atiende No es una persona loca Rebelde Entonces A la mujer Que quede en embarazo Estos 10 pilas Y la mujer Que quede en embarazo Entre el 17 Y el 30 Sobre todo Si queda en embarazo El 30 de este mes Eso es un saltatap Es un rabagallina Es un tipo vicioso Marihuanero Es una persona llena De vicios No se arregla Ni con agua fuerte Ni con un cañonazo Hay nada que hacer Si le queda en embarazo El 30 de este mes No, así si toca Que hace uno quieto No se olviden mis amigos Mi dirección Carrera Primera Número 1126 No se muevan Ya regreso Con chance de baloto Y números de suerte Bien amigos Y la invitación Es para que todos los jueves De 7 a 8 de la noche Ustedes participen De las conferencias De superación personal Que se realizan En el Hotel Lusitania Todos los jueves De 7 a 8 de la noche Completamente gratis Invita a TV Diario La invitación completa Todos los fines de semana Para que se acerquen A la finca agroturística El Palmar Ubicada en el kilómetro 22 Viaja Alvarado Para que disfruten De un buen paisaje Y sobre todo De una deliciosa comida Que venden allá Ahora vamos a una pausa comercial Y ya regresamos Momentos fantásticos Y ya regresamos Para que se acerquen Monsa Tours Colombia El placer de viajar Por Colombia Te lleva a Santa Marta Y La Guajira Cinco días Cuatro noches Incluye Cinco desayunos Cinco almuerzos Y cuatro cenas Acomodación Múltiple Confortable bus de turismo Salida Veintiocho de octubre Desde la treinta y siete Conquinta A las dos de la tarde Contactos Al tres diez Tres veintidós Cincuenta y cinco Veintiséis Tres doce Tres cincuenta Sesenta y dos cero Cuatro Monsa Tours Colombia El placer de viajar Por Colombia Disfruta de la paz Y el descanso En el kiosco de hamacas La recreación Y el esparcimiento En la zona de juegos Y caballos Llama al tres veinte Ocho cero Ocho cincuenta y seis Sesenta y seis Los animales De la fauna silvestre No se sienten bien En tu casa No existen permisos Para la tenencia Y comercialización De estos animales Denuncie la tenencia De animales silvestres Tú haces parte De la solución Cortolima Es centro de recepción Y rehabilitación De la fauna silvestre Porque preservar El medio ambiente Es conservar La vida entera ABC Ortodoncia Universidad Nacional Blanqueamiento dental Más detartraje Y profilaxis Por sólo Doscientos cincuenta mil pesos Carrera quinta Número Treinta y nueve Setenta y seis Cuarto piso O Carrera quinta Número treinta y siete Cuarenta y dos Segundo piso Números de contacto Al dos Setenta y seis Dieciséis Noventa y seis Abrece ortodoncia Universidad nacional En la sonrisa de tu boca En la sonrisa que provoca Abrece ortodoncia Universidad nacional Monsa Tours Colombia El placer de viajar por Colombia Te lleva a Santa Marta y La Guajira Cinco días, cuatro noches Incluye cinco desayunos, cinco almuerzos y cuatro cenas Acomodación múltiple Confortable bus de turismo Salida Veintiocho de octubre Desde la treinta y siete con quinta A las dos de la tarde Contactos Al tres diez Tres veintidós Cincuenta y cinco Veintiséis Tres doce Tres cincuenta Acesenta y dos Tres cero Monza Tours Colombia El placer de viajar por Colombia Feliz cumpleaños Mercacentro Celebremos juntos estos veinticinco años Sortearemos una espectacular camioneta cero kilómetros Dos automóviles nuevecitos Quinientos mercados de doscientos mil pesos cada uno Veinticinco premios de un millón de pesos Y miles, miles de premios instantáneos Ven y aprovecha nuestras ofertas, promociones y descuentos Sorteo ocho de octubre Supermercados Mercacentro Veinticinco años siendo el centro de la economía Gracias a todos nuestros clientes Y recuerden amigos televidentes Que hoy estamos originando desde Café Monte Blanco Ubicado en la carrera tercera número 263 Aquí en pleno centro de la ciudad de Ibagué Y si quieren ver fotos y ese detrás de cámara Los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales En la fanpage como TV Diario Magazine Y en Twitter como arroba TV Diario guión bajo Ibagué Y también los seguimos invitando para que visiten todos los fines de semana La finca agroturística del Palmar Que está ubicada en el kilómetro 22 Vía Alvarado Un lugar único, diferente y exclusivo Que solamente se encuentra aquí en el departamento del Tolima Y si no tienen dinero para ir allá Pues los invitamos a que vean esa sección Con Orlandini Numerología para que hagan el chance El Baloto Y ahí pueden de pronto conseguirse un buen dinerito Y lo pueden invertir allá Muy buenas, muy buenas amigos de TV Diario Les habla su amigo del aire Sacerdote gnóstico holandino Y vamos con números de suerte Para el Baloto, para el Sánchez, para la Uña Para el Pleno, para el Super Pleno Bueno, los que les gustan Van a hacer buena platica Que le tienen fe a eso, ¿no? Bueno, mis amigos Para el Baloto Para todos los que han nacido un 20 de cualquier mes El Baloto El Baloto para la revancha Para los que han nacido un 20 de cualquier mes Van a jugar el 0-5, 0-5, 14 y 31 0-5, 14 y 31 33, 33, 39 y 41 33, 39 y 41 para el Baloto Para los que nacieron un 20 de cualquier mes Y números de suerte Para el Chance y para la Lotería Para los que hayan nacido mis amigos Un 6 de cualquier mes El que nació el 6 de Enero Que nació para estudiar mi amigo Enfermedia instrumental Va a jugar el 58-10, 58-10 El que nació el 6 de Febrero 75-11 75-11 El que nació el 6 de Marcio Mi amigo Pisces Que nació para estudiar acuícola Siempre les enseño eso Veterinaria 21-14 21-14 El que nació el 6 de Abril Mi amigo Arias Que nació Mi amigo para piloto Para aviación Para carrera militar Va a jugar el 30-33 30-33 El que nació El que nació Mi amigo El 6 de Mayo Mi amigo Taboro Que nació mi amigo Para estudiar Biología Va a jugar mi amigo El 68-99 El que nació el 6 de Junio Mi amigo Géminis Que nació para estudiar Ingeniería Ingeniería Mecatrónica Va a jugar el 76-90 76-90 El que nació el 6 de Julio Mi amigo Cáncer Que nació mi amigo Para estudiar Medicina 58-58-58 58-58 El que nació mi amigo El 6 de Agosto Mi amigo Leo Siempre les recomiendo Comunicación Social Periodismo Derecho Excelente Va a jugar el 90-01 90-01 El que nació el 6 de Septiembre Mi amigo Virgo Que va a tener siempre Una Virgen en la casa Algo para adorar Para pedirle a través Del Salmo 2-11 Me va a jugar mi amigo El 66-15 66-15 El que nació el 6 de Octubre Mi amigo Libra Que nació mi amigo Para estudiar Ingeniería Sistemas 78-60 78-60 El que nació el 6 de Noviembre Amigo Escorpión Que ya va a cumplir años Mi amigo Cuídense en estos días Va a jugar el 98-33 98-33 Y mi amigo Nació para estudiar Veterinaria Psicología Y el que nació el 6 de Diciembre Amigo Sagitario Me va a jugar el 28-56 28-56 Y que nació para estudiar Ingeniería Industria Ingeniería Mecánica Díselo O a gasolina Va a jugar mi amigo El 10-33 También 10-33 No se lo olviden Mis amigos Las conferencias Que estamos dictando En la carrera Según 30-15 16 Todos los jueves 7 de la noche Todos los jueves 7 de la noche Conferencias De despertar de conciencia Para consultas personales Con este servidor Orlandini Me consiguen en la carrera Primera número 11-26 Aquí en Ibagué Más arriba De la Quini Catolima Amigas Chau chau Dios los bendiga Amigos de TV Diario Y desde Café Monteblanco El mejor café De Planadas Para el Mundo Nos despedimos Aquí en esta parte Del programa De Inversiones TV Diario Ay que rico El café Y sobre todo La torta de chocolate Yo voy a probarla hoy Porque Angelita Nos ha dicho Que es muy rica Y voy a probarla Pues vamos a probarla En tu cumpleaños Precisamente Wendy Y recuerden Seguirnos a través De las redes sociales Por la fanpage Como TV Diario Magazine En Twitter En Twitter Arroba TV Diario Guión Bajo Ibagué Y estuvimos Bajo la dirección De nuestro amigo Jesús Eliezer Bonilla Nuestra compañera Wendy En la presentación Nuestro compañero Gustavo Bonilla Y quien les habla Ángela Trujillo Para que Cada ocho días Estén ustedes conectados Con la mejor información Así que no se pueden despegar Tienen que seguir Conectaditos con nosotros Porque vamos a tener Mucha información Así que Un beso muy especial Para todos ustedes Bendiciones Chao, chao